¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Un 4 en el libro? A ver, lo he visto así de chiripota. Ah, mira, ahí al lado hay una caja de estas que tengo la llave, ¿vale? Bueno, vamos a empezar, como ya tengo la llave del capítulo anterior, a ver si entra. Vale, X, alfa, X alfa, usar X y la A. Y eso es la sala de reuniones 2, que está aquí atrás, ¿vale? Luego, con la cámara, recuerdo que aquí había otra caja. Vale, no sé muy bien, pero creo que pone X, alfa, W y el 3, ¿no? Vale, usar. Usar, pero no la bala de pistola, usar la llave. Ah, no puedo, porque me faltan diales, vale, aquí me pide 4. Vale, pues no puedo cogerlo. Vale, más cosas. A ver, el mosqueo que tengo yo es con la caja esta de aquí, ¿dónde está? Es que parece que le falta lo de abrir, es como una caja fuerte, pero le falta lo de la rueda y la manivela o algo así. Vale, pues de momento ahí no puedo hacer nada más. Vale, a ver, el libro este, eso, ciérralo. Hay un libro con un número, recuerdo que hay una caja fuerte por ahí, ¿eh? 4. Vale. Ahí no había nada, ¿no? Vale. Eso, ciérralo también, ¿vale? Nada por ahí. A ver, estos cajones yo no sé si los abrí. Eh, ahí hay otro libro. No, pero no sé nada. ¿Puedes abrir? No hay nada. Mira, balas de pistola. Tres balitas de pistola. Ahí hay unas fotografías. Vale. A ver, ¿puedes agacharte y abrir ahí? No. No hay nada más por aquí. Bueno. ¿Qué es eso que hay ahí? Hostia, unos engranajes, tío. Anda, mira. Aquí falta uno, además. Joder, macho, pues lo he visto de borra, ¿eh? Es que exploré muy por encima esta parte. Ahora la exploramos en fondo. Vamos al baúl. A ver, que he cogido un engranaje dorado. Engranaje metálico. Vale. Con letras grabadas en los dientes. Vale, pues ni puñetera idea de qué es. Vale, aquí tengo un dial. A ver, porque el libro ese... ¿Dónde estaba el libro? Ahí hay un 4, ¿vale? No sé si indicará algo. Pero debería haber algo más, que me diera un código. Más libros por aquí, a ver. He mirado por el suelo. Este, nada. Bueno, voy a coger... A ver, voy a dejar... ¿Qué puedo dejar? A ver, la tarjeta roja de momento yo creo que no la necesito. Así que... Ahí. Y el cubo, ¿cómo quedamos con el cubo? A ver, ¿cómo quedamos con el cubo? Con el cubo quedamos... Usar. Pero me da la sensación de que falta algo por poner ahí. No puedo girar, no puedo hacer nada, tío. Ahí hay que encajar una pieza o algo. ¿Vale? Porque si le doy... Combinar con la llave, nada. Y con el engranaje tampoco. Vale, fuera. Bueno, en tal caso, me cojo el otro engranaje. Que está ahí. Que lo cogí... De tirar. Vamos al cuadro, un momentito. Y coloco los dos engranajes. El dorado y el plateado. El plateado. No, no me deja. A ver. Ah, pues no me deja, tío. Ahora, a ponerlo. ¿Y para qué van los engranajes, tío? A ver si lo puedo combinar. Combinar con este. No. ¿Dónde se colocarán estos engranajes? Ni idea. No, mira. No hay ningún sitio donde hay que interactuar. A ver si es que hay otro cuadro por ahí o algo. Bueno, en tal caso, vamos a la biblioteca. Vamos a terminar de hacer esto. Tengo un libro con el número cuatro. A ver, más libros por aquí. Mira. El número cuatro también. A ver. ¿El otro era cuatro? Cuatro. Cuatro. ¿Los cuadros me dicen algo? No. Nada, nada, nada por aquí. Nada. ¿Es una caja fuerte esto, no? Sí, pero está abierta. Y este mueble no se puede abrir. Esa no tengo los diales. Puedo abrir algunas llaves, algunos sitios. Puedo abrir algunos cuadros, algunas cerraduras. Pero no todas. Vale. Esta cerradura es la que no tengo, tío. No tengo código de este. Y no hay un texto por aquí. Pues chicos, ni idea. Ni idea de la combinación de la caja fuerte esa. A lo mejor está en la sala de reuniones, gente que ha conseguido la llave. No hay nada por aquí. Es que tiene un cuatro ese libro. ¿Cuatro, cuatro? ¿Cuatro, cuatro o qué? Todos estos documentos. Mira, ¿ahí? ¿Hay algo? No. No. No tengo ni idea de cuál es el... Es que no lo sé. No me voy a poner mal con el código saboleo porque... Bueno, en todo caso. Voy a guardar los engranajes porque tiene pinta de que esto se hace en otro lado. Pero voy a terminar de mirar ahí atrás. ¿Me deja ponerlos aquí? No. La pistola a mano siempre. Vale. Es que no puedo llevar objetos. Voy a dejarlos en engranaje porque no sé qué tengo que hacer con ellos. Ya miraré. A ver. El baúl. Guardar. Bueno, y la caja también la voy a guardar porque es que no sé si tengo que hacer algo con ella. Vamos a colocar esto un poco. Desplaza. Ahí. Vale. Es que el libro este de los desplazados de los tres mosqueteros. Los tres mosqueteros. Vale. A ver, voy a mirar aquí. A ver si la cámara a lo mejor me da alguna pista. No. Y no puedo subir. Este es el ascenso de averiado. Y el libro a lo mejor que no haya que ponerlo ahí abajo en algún sitio. Bueno, en tal caso, la sala de conferencias. Vamos primero ahí. Claro, yo tengo la sala de reuniones. Esta es la de conferencias. Es de reuniones la llave. Sala de reuniones. Creo que estaba por aquí. De conferencias. La de reuniones es más a la de aquí. Esta es. Venga, usa la llave. Sala de reuniones. Tengo. Anda, botoncito del ascensor. Piso tres. Unas balitas. Muy bien. Una caja que tiene. Una cinta de casete. Una araña que no sé. A ver. No, está. Está muerta. Vale. A ver. ¿Qué tengo por ahí? Nada, 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 nada. Nada. A ver si cambiamos al otro lado. ¿Me dices algo más? No. Nada por aquí. No. Tengo uno de mejor aquí. Mejora más uno. Vale. ¿Cuántos puntos tengo? Tengo dos puntos. No puedo hacer nada. La cámara. La pistola. ¿Ves la cámara? No. Nada. No me voy a guardarlo. Pues no es nada más. Pues con el botón me tengo que ir al ascensor. eh, me ha descartado la llave, si, tengo un, en el baúl, tengo un casete, eh, hay un tristán que no lo había visto, ha aparecido de la nave toma, justo un tiro, ha caído, así tienen que ser todos, claro, es que, si estoy un poco lejos de ellos, no se activan, no se, no se si me explico, es decir, se quedan como parados mira, a este se le va, hostia, que hay otro aquí, a correr, mantengamos la distancia, eh, este es un buen punto a ver, se van para el otro lado, están idiotas o qué ahí van los dos, a ver, fíjate, fíjate, mire pues venga a ver, se dan la vuelta o no, no, se van para el otro lado eh increíble que hay que atinar justo el corazón, si no, a ver, se da la vuelta, mira, 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 mira vamos a ver vente para acá, tristán me dio bueno, pero ha caído bueno, despejado, ¿no? vale vale, este es el ascensor que no podía usar tiene que ser el otro vale y estoy mosca con varias cosas, pero vamos primero a la biblioteca porque tengo allí el cassette en el baúl, a ver si me da alguna pista la ganadora de cassette eh saca la de ahí hay que tirar vale me voy a llevar también la tarjeta roja porque algo me dice que la voy a necesitar vale combinar eso es escucha abajo usar lo que se va a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una escopeta, chaval! ¡Ja, ja, ja! Pues tengo cartuchos de la escopeta. Ahora mismo voy a por ellos. ¡Coge la escopeta! ¡Tímido! ¡No seas tímido! ¡A ver! ¡A ver! ¡Elige la dirección! ¡Vale! ¡Sí, ahí! ¡Vale! ¡A ver qué más hay aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el cadáver del tal Paiva ese? Me están dando... ¡Uhh! Esto es que viene un jefe, chavales. El bicho ese de la biblioteca, seguro. Es de la sala de conferencias. Me están dando... ¡Mira! Vale, pistola, algo más. Pues preparo la escopeta y lo pongo fino, eh. Mira. Vale, de pistola... Aquí viene un jefe duro, eh. Viene un jefe duro, chavales. Vale. Eh, puedo subir al piso 4, ¿vale? ¡Madre mía! ¡Qué de munición me están dando! A ver. Algo más por aquí que no... Nada. Sí, mira. ¿Inventario lleno? ¿En serio me lo dices? Inventario, claro. Llevo el SD... Tengo que venir loca por esto. Ah, bueno, sí tengo aquí el baúl, coño. A ver, el libro de los mosqueteros, de momento no sé lo que hay que hacer por él, así que lo guardo. Vale. Eh... Coge los cartuchos de escopeta. Vale. Coge... No coge nada más, ya. Coge esto. Apósito. Bien. Vale. ¿Cómo vamos? La llave de la sala de conferencias se me descartará, digo yo. Vale. Vale. Recarga, rec... ¡Ah! ¡Solo dos disparos! ¡Solo dos disparos! ¡Solo dos disparos! Vale. Vamos a seguir mirando con... Mira, ahí había balas. Qué cantidad de balas de pistola me están dando. Se nota que viene el jefe. ¿A que sí, eh? Punto guardado, un montón de munición. Se nota que viene el jefe. Vamos a ver si puedo subir por aquí, a ver. Mira. Sí, sí puedo subir más munición. No puedo pasar. Vale. Eh... Mejoras. Diminuir el tiempo de recarga, mejora la precisión del disparo y disminuir la dispersión de las balas. Tengo tres puntos. Pues gasta ahí. Dos de ellos. Vale. Y aquí ya... No me dejé nada, ¿no? Vale. Pues venga, vamos. Que tenemos que darle caña al bicho de la sala de conferencias. Tiene toda la pinta. Eh... Estaba en qué planta la munición. Preparados con la escopeta. De vida como vamos. 75%. Vale, bien. Vale. Y yo creo que ahora se me descartará la... La llave. Vale. Eh... Sala de conferencias era por aquí. Vale, genial. Ya. Vale. Vale. Oye, aquí no he mirado. He mirado con la cámara. A ver si por aquí hay cosas. No sé si llegué a mirar por aquí. Candelabro. Mira. Mira, por mirar. Vale de pistola. Cierra. Cierra. Cierra ese también. Cierra. 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 Muy bien. Aquí parece que no hay nada más. Voy a ir con la vista nocturna, ¿ves? Por si me he dejado algo. Me he bloqueado. Pero esa es la sala de conferencias. Lo que pasa es que se abre por aquí. A ver. Vamos a ver. Escopeta en mano. Vale. ¿Dónde está nuestra amiga la reñita? ¿No está? Pues mira. Eso que me ahorro. Ah, mira. Aquí hay una llave. Con dos símbolos. Puedo usarla. Puedo usarla. Usar. Eh... ¿Qué es dos símbolos? Perdón. Vale. Eh... El símbolo mega. Y un tres invertido. Usar. No usar. Usar. Pistola. Madre mía. Un número. Esto puede ser para caja fuerte, eh. Voy a coger. ¿Y eso? Pantalla. Aparte de un cubo de enigma. Vale. Tengo el cubo de enigma. No. Pues tengo que ir a poner al baúl. ¿Está el lodo? Vale. No hay enemigos. No hay enemigos. No. Qué raro. Esto huele a encerrona. Venga. Qué raro. Pues si dijo que la voy a dejar cerrar aquí. Vale. ¿Dónde estaba esta amiga? Esa es. Toma. Que está arriba. Muévete, muévete. Recarga. La he caventado, eh. La he caventado. Rápido. Échate uno de estos. Vamos. Vale. Bien. ¿Dónde está? Corre. Es que está pegajoso el suelo. No me permite correr. ¿Dónde te has metido? Vale. Me ha salido justo detrás, ¿no? La tengo. Vale. Voy a hacerle el 13-14 por aquí. Ahí viene, ¿no? Muévete. Entra aquí. No tengo ya munición. Vale. Creo que a esa bicha hay que dispararla en la cosa roja esa. Ahí me ha gastado las balas. ¿Dónde está? A él le he pegado un viaje. Pero no, no, no. Vale. Muévete. Se me va. Es que solo hay que apuntarle ahí. Si no lo tengo complicado. Cuidado. Estoy corriendo. Pero corre, hombre. Es que hay parte del suelo que se queda como pegajoso, tío. Recarga, recarga, recarga. Se me va a ver toda la munición. Es una amiga. Si se quedara quieta, la condena. Pues se queda quieta, lógicamente. A ver si la puedo chulear por aquí, un poquito. Vamos aquí. Aunque esto es una encerrada, me encerro a mi solo. Vale, aquí. Tranquilo. Corre, hombre, corre. ¿Dónde está nuestra amiga? Le he visto irse por aquí. ¿Dónde está sinvergüenza? Claro, ahora me han cerrado la puerta. Para que no pueda escapar. Bala de pistola. Seis. A ver, el munición de pistola tengo mucha, pero el escopeta me queda seco. Claro, es que no sabía yo que había que dispararle justo el punto rojo. Me iría ahí a meterle cebollazos. A lo mejor si le hace daño, eh. La tengo aquí. Joder, me ha metido un viaje, tío. Y me ha dejado irritando, tío. Aquí un poquito para que lo pueda curar rápidamente. Es que parece que sí le hago, eh. Aunque no le de la zona roja. Es evidente que la zona roja le da más daño. ¿Dónde estás? Me gusta jugar al escondito, tío. Me gusta jugar al escondito, tío. ¿Dónde estás? Me gusta jugar al escondito, tío. Ya viene. Vamos a correr. Vamos a ver. Aquí se la puedo hacer. ¿Aquí pasa ayuda alrededor? Sí. Aquí te la voy a hacer. Que podemos dar vueltas alrededor. Sí, sí. Ponle aquel techo lo que quieras. Mierda, me dio. Pero bueno, no me ha quitado mucho, eh. A ver, tiro le estoy dando. El problema es que no sé si le estoy dando o no le tengo que dar. Corre. Se ha escondido otra vez. Cabrón, ese. A ver, salda de este agujero. ¿Dónde estás? Sinvergüenza, que te has escondido. Me quedan muy disparos, eh. Atento, eh. Nada tengo, ¿no? Uy, ya cobarde. Joder, lo que quita, nuestra amiga, eh. Hostia, no tengo vida, casi. Como me he dado golpes, me mata. Me está... Se está bebiendo toda la munición. Y me está dejando sin vida, nuestra amiga. Guar, guar. 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 ¿Viene? Vamos a jugar al corro la patata aquí. Para que te calces, tú o yo. A ver, trae para acá. ¿Viene? Sí. viene nuestra amiga viene, viene hay zonas por donde nuestro colegui ya no a ver tienes que estar ya muy tocado, sinvergüenza o muy tocada, mejor dicho ¿vienes o no? no sé qué está haciendo, echando ahí veneno toma mueres joder, me has dejado con dos balas campeona por no decir que se me ha ido toda la munición escopeta claro, que yo creo que la he malgastado porque este bicho lo que hay que hacer es atinar los tiros y no meterlo en el cuerpo como he hecho yo, pero claro, cuando no lo sabes pues aracnofobia ¿me habrá dejado algo? nada, no vale ¿qué es lo que había conseguido ahí? ah, la pieza del pool, tengo que ir a mira a ver la llave, la voy a desplazar ahí oye, pues la escopeta esperaba a Marbella, eh vale no tengo nada, no porque me ha dejado sin recursos, eh me ha dejado sin recursos ahora le necesitan las narices estoy mirando a ver si hubiera algo por aquí pero no voy a ir con la cámara a ver que con la cámara a lo mejor no he mirado y hay algo mira, mira, si hay munición sí, vale, vale de pistola de pistola bueno, 6 y 8, 14, joder no está mal lo que no tengo es vida lo que no tengo es nada de vida, macho vale, y aquí a ver si me ha dejado algo nada, no vale voy a seguir mirando los muebles de fuera por si hubiera algo más que no he visto antes nada, nada, nada por aquí, en el sillón nada munición nada mira vale eso ya lo miré nada por aquí ya está vale bueno, tengo, tengo munición, chavales tengo munición vale hemos dicho que tengo que ir a la biblioteca que está en el otro lado vale al baúl vale y vamos a coger el cubo de metal le tiramos y la escopeta no tengo munición así que la puedo guardar yo creo vale y guardo espacio no creo que me salga otro jefe vale y ahora esto lo combino con el cubo de metal usamos el cubo de metal ahhh el código vale, espérate 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 hay que hacer una fotito hay que hacer una fotito hay que hacer una fotito vale, foto hecha vamos a ver atrás abrimos el cubo de metal usar a ver vale vale bueno pues vale lo de arriba lo tengo que es 2, 1, 2 luego en la siguiente fila es 1, 6, 1 1, 6, 1 1, 6, 1 y el de abajo también le tengo me falla el del medio porque el del medio no ahhh habrá que tocar vale vamos a colocar primero el del medio vale y ahora ehhh aquí ah, ese suma suma vale entonces le tengo que meter vale el del medio lo tengo colocado que es el 6 ahora ehhh como demones hago esto a ver mmmm mmmm este hay que meterle y este hay que quitarle no quites ese ehhh ahí vale 2, 1, 2 lo voy a hacer por columnas vale 2, 1, 2 me falta la del medio me falta la del medio si te meto vale vale es que primero hay que cuadrar el 6 vale, ya tengo el 6 ahora hay que quitar aquí vale 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 y ahora tengo que darle aquí No, ahí me quita Ahí me suma A ver el de abajo Vale Tengo que quitar Perfecto, pero me sigue faltando 2, 1 Me faltaría este Que tengo que Ponerlo en 2 No Ponerlo en 2 Pero entonces Vale Aquí hay que quitar Pues entonces solo Vale, 2 Vale Entonces ahora tengo que meter A ver 2, 5, 2 Si le meto Ahí sube uno Y si le meto la otra diagonal Ahí Y ahora hay que quitar 2, 1, 2 Una en el medio Una en el medio Bingo Vale La pieza de metal 3 Y esto lo demonios es Ah, vale Hay que ponerlas Vale 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 No, ya se lo como es El pequeño El pequeño Va a haber que ponerle Ahí no me dejas Ahí tampoco Ahí Ahora el grande Ahí no me dejas Ahí Pero me faltan discos Puede ser que me falten piezas A lo mejor hay que poner Otra placa Y tendré otra serie De engranajes Voy a volver a A trantear A ver Claro Me falta Algún engranaje Vale Pues Como tengo espacios De momento De sobra Me la llevo Y ahora a ti Con vino Tengo 3 Ya puedo abrir Las esas De 3 Las cerraduras De 3 Vale Sí Puedo abrir Las cerraduras De 3 Vale Vale Entonces ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? A no ser que La cerradura de 3 ¿Dónde estaba la cerradura Que había aquí? Pero era de Es que esta no la tengo todavía No No la tengo todavía Ahí no puedo hacer nada Había una Que estaba allí Pero me parece Que sale 4 símbolos ¿No? Sí 4 símbolos Aquí no puedo hacer nada De momento Vale Bueno Lo que voy a hacer Porque los engranajes No creo que sirvan Vale Vale Voy a bajar abajo ¿Tengo el libro De los mosqueteros? No Voy a ver el libro De los mosqueteros Porque Ese libro me tire Muy mosqueado A mí Vamos a ver El libro De los mosqueteros Ah, el baúl Los engranajes Yo creo que De momento No hay que hacer nada Este libro De los mosqueteros Hay que hacer algo con él A ver si por aquí A lo mejor Hay algún hueco Que antes no haya visto O algo Es que no parece que haya nada Hay un hueco Pero no 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 me indica nada No 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 me indica nada Bueno Vamos a bajar abajo Porque Tampoco sé muy bien Que hay que hacer Con los engranajes Eh Se bajaba ¿Por dónde? Por ahí Puedo volver atrás Hacer un poco De backtracking Y abrir las cerraduras Que seguro que hay cosas A ver El libro El libro de los mosqueteros Ahí hay que poner algo Y a probar A ver Sé que no No ¿Qué habrá que poner ahí? Foto antigua ¿Dónde he visto yo Un cuadro de esto, tío? 1920 A ver Nada por aquí Yo vi un cuadro de eso seguro En algún sitio, tío Míralo Si sabía yo que había visto Y se puede hacer algo En el cuadro Coño Documento Parece que este cubo Guarda algo interesante Es como si fuera Alguna especie De caja fuerte ¿Ya está? Qué raro, tío No, no Parece que no ¿Y el libro de los mosqueteros, macho? Es que no hay ningún sitio Donde encajarlo Bueno, en tal caso Tenemos que mover el ascensor De todas, todas Porque ahora Con las llaves a mi poder Puedo abrir esas cerraduras Que me dejé atrás ¿Vale? Y esto ya lo revisé, ¿verdad? Aquí no había nada Cogí todo lo que había Que por coger Pues venga, el ascensor Eh, ¿no es este? A ver Algo me dijo del piso 7 Voy primero a piso 5 ¿Dónde estaba la llave? ¿Qué sabría, tío? Pues que no me acuerdo Ahora ¿Dónde estaba? En la habitación Donde empezamos Al principio Me parece que había Una de esas Y yo estaba En el piso 6 Alojado A ver, una cosa Antes de continuar Voy un momento al 3 Por si me dejó algo aquí Que ahora me he dejado algo Vale Piso 3 Vale, tengo para guardar Muy bien Aquí no hay nada Vamos a mirar con la cámara también Por si acaso Esa habitación Por ahí no puedo continuar Y por ahí para arriba Tampoco Solo había los puntos de mejora Que estaban ahí Y aquí estaba También bloqueado A ver si lo Le doy con la cámara Tampoco, ¿no? Vale En esta habitación Dijimos que no Que esto lo tenemos Todo mirado, ¿verdad? Vale Parece una sala de control Eh, ahí hay una bolsa ¿Qué es eso? Nada Por aquí Esto está todo Es como un grifo Bombonas Bueno Pues no hay nada Vale Pues esto lo tengo mirado ¿Vale? Y aquí está todo bien Vale, venga Subimos Vamos al piso 5 ¿Viste? Una tarjeta roja Aquí fue donde nos persiguió Nuestro amiguete, ¿no? Ahora nos ha dejado bloqueados Y no podemos pasar Con lo cual el piso 5 Ahora es solo este pasillo Nada más Vale Pues vaya Eh, ¿y las cerraduras esas ¿Dónde estaban, tío? Para encontrarlas Uf, es que no me acuerdo Sé que donde empezamos Había una Vale Nada Cerrado Esto estará igual todo Imagino Nada por ahí Nada, nada, nada ¿Qué se me escapa, chavales? Nada por ahí Sí, tengo lo de la cadenita Pero no he encontrado todavía Una cizalla o algo Que me corte la cadena Con lo cual Lo de la cadena Lo descartamos Bueno, pues Tengo que ir al piso 6 Porque donde empezamos Porque donde empezamos Eso sí que lo recuerdo Que había Una de esas No sé si en el piso 7 Creo que también, ¿eh? A ver Ah, que no puedo subir Es verdad, tío No puedo subir Estoy bloqueado, tío No puedo pasar Qué putada, tío Pues no hay que subir Al 7, tío Entonces Vale A ver La de arriba El tridente Ahí La Y Y la N No Le he puesto mal Bingo Vale Vale, vale, vale Pero hay más cerraduras De esas Lo que no recuerdo Es que estaban aquí Yo no puedo bajar al piso 6 Por aquí, ¿no? Porque está bloqueado Vale Y por aquí Hay otra de estas Que tiene ¿Cuántas cerraduras? Tienes 3 También puedo abrirla Vale El tridente El 3 Y la N japonesa Yo me entiendo, ¿vale? Para mí Yo me entiendo El tridente El 3 al revés Y la N japonesa Es esta Wow Vale La historia es Eso, tío Lleva una tarjeta especial Un lector De tarjetas O algo Vale Este es azul El otro rojo Leche Vale Tenemos más pasillos De lo que parece ¿Eso qué es? Luché diversas guerras Con diversas espadas Lecé con desesperación Pues sé cuántas vidas Arremataron mis manos Me sentí solo y abandonado Por mucho tiempo Pero siempre mantuve la esperanza Incluso cuando el dolor Llegó a ser físico Hasta el punto de sentir Un verdadero peso Que me oprimía el pecho Nunca sucumbí A los deseos del diablo De quitarme la vida Con una cuerda Vale A ver Hay mucho Mucho por explorar aquí Mucho por explorar Un ajedrez También Anda, mira Nada por ahí Voy a echar un vistazo Así por ahí No, aquí ya no puedo pasar A ver la otra zona Tío Lo bueno es que no hay enemigos Ah, ahí hay un S de mejora Ahí va Saqué de un cuadro Aquí hay un documento Siento calma En medio de todo este caos Porque sé Que lo que está pasando Tiene que suceder El maestro Christopher Es infalible El camino sagrado Es incuestionable Y el resto Que está aquí No son más que conejillas De indias No saben nada Y no me debe Ilustrarlos Todo lo que hemos hecho Ha sido un post Del mayor logro de la humanidad Sé el camino Y no tengo miedo Todo por el libre albedrío Anacleto Buen nombre, Anacleto ¿Eh? El mundo sin abejas Eso se ha caído de ahí ¿Habrá algo? No Vale, ese cajo se puede abrir ¿Y qué tenemos? Una pipa Un reloj Y balita de pistola Muy bien Y ahora Mira Ah, botiquito es bueno Vale Nada Por aquí No voy a leer eso Voy a coger la mejora Bien Objeto de mejora Abre, abre No, pues nada ¿Qué hay ahí? Nada Mira, balas de pistola Bien Y ahí Nada Vale ¿Y esta caja ¿Qué tiene? Una cinta Jeje Vale Ahora aquí ya Un baúl a escucharla Bueno Voy a dar media vuelta Y voy a guardar Chicos Veo que aquí No puedo guardar Así que tengo que Bajar un piso En el ascensor ¿Vale? Pues yo despido El capítulo aquí Seguiremos a partir De este punto ¿Vale? Como siempre digo Agradeceros que os hayáis Pasado echando unos minutillos Mandaros un saludo Y ya sabéis No seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho amigos